Cuarenta La noche, que es una etapa del día que gozo bastante, la verdad y... y nada, pero el nombre de Luna 18 básicamente es por otra cosa. Es un sitio bueno en el que yo pues reflexiono sobre... bueno, no sé. Como el Sirio que resume toda mi última etapa estos últimos dos años aquí en Madrid. Todo ha salido de una forma muy orgánica. Quiero decir, desde que dejé el freestyle todo ha sido como un paso de ir pasando sonidos cada vez, a lo mejor al principio más urbanos, luego un poco más pop y ahora pues rock. Siempre he hecho lo que me ha gustado hacer y siento que estoy siendo fiel a mí mismo. Así que no ha sido nada de buscar un sonido en concreto sino que de manera orgánica estás en el estudio y sale X cosa y bueno, pues un día decidí hacer un disco de rock por eso. No, a ver si es obvio que este disco, pues es un disco un poco más arriesgado en ese aspecto. No considero que esté haciendo nada súper alternativo pero viniendo de donde vengo es un poco más arriesgado y tanto yo como la gente de mi entorno lo sabemos. Pero, no sé, o sea, estoy contento porque era un disco que quería hacer, un sonido que quería encontrar y que al final creo que he encontrado, que creo que voy a defender muy bien en directo. Así que contento por esa parte. Y por lo otro que me has dicho, pues también a veces, sí, evidentemente piensas en gustar a la gente. Yo hago la música por mí pero siempre está ese rintintín en el oído que te dice, joder, a cuanta más gente llegues mejor. Y aquí en España pues hay sonidos que calan más y otros que calan menos. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, es una cosa con la que convivo pero no le... no afecta a mi manera de trabajar. Muy bien, la verdad es que has reaccionado como quería que reaccionasen, gracias a Dios, porque si bien, creo que a lo mejor es un sonido, pues más maduro, no tan tal. He conseguido lo que quería y era que coño, hay fans que vienen a mis conciertos que conozco ya. Sabes, que son caras conocidas y gente que ha ido madurando conmigo. Eso es lo que yo quería. A cuanta más gente pueda llegar mejor, pero creo que no he hecho nada que a mis fans no les haya... bueno, creo que no les ha chocado. A ver, yo... si bien creo que soy un privilegiado por dedicarme a esto y que he tenido muchísima suerte y que creo que es el factor más diferencial en la música, la suerte. Por otra parte, creo que he trabajado, como ha trabajado todo el mundo, si no, no llegas a ningún sitio. Y he tenido por las trabas pues que suele tener una persona que se dedica a la música. Como bien te digo, yo soy un privilegiado y no he tenido una vida difícil como tal, he tenido mis problemas como todo el mundo, pero pero no... cuando hablo de lo que he pasado para llegar hasta aquí, ha sido, pues joder, que como todo artista emergente pues he tenido que comer mierda así vulgarmente dicho. A ver, yo... me suelo entender bien con todo el mundo en lo del mundo personal, porque soy una persona bastante social, pero sí que es verdad que que a nivel de curro, pues Pablo Rose es el productor de tanto mi disco anterior como este. Suele ser él con quien suelo llevar la batuta... él suele llevar la batuta y ponerle un poco de cabeza a lo que yo pienso y digo y sobre todo también, pues como manifestar en forma de música lo que yo tengo aquí en la cabeza. y... y bueno, me junto con otra gente, por ejemplo en el disco también hay una canción producida por Eblay, de Argentina pero con Pablo sí que es verdad que al ser tan amigo mío, pues nos entendemos mucho y me gusta mucho trabajar con él. A ver, la cicatriz es como todo el mundo sabe, un símbolo pues de que algo atrás te ha pasado o sea, tú ves una cicatriz y normalmente te imaginas una historia. Yo con la cicatriz quería pues representar todo el dolor, por así decirlo del pasado, todas esas experiencias que te acaban dejando huella algunas que te hacen crecer y te sientes orgulloso y otras de las que te arrepientes y es básicamente lo que quería representar con la cicatriz. Si te soy honesto la cicatriz aparte de eso tiene un significado meramente estético porque sí que es verdad que no crece ni decrece durante los videoclips ni nada la cicatriz y ya está para representar pues todo el pasado y como hacer un homenaje también a lo que soy yo hoy después de todas esas experiencias. Yo sigo cantando en cierta medida a mis amigos, sigo cantando a mi entorno, sigo cantando a mi ciudad pero a lo mejor en vez de cantarlo con la alegría con la que la cantaba en la canción de los niños del parque la canto desde una perspectiva a lo mejor más oscura, más... ¿sabes? Pero sí, si es que al final toda mi música va acorde a lo que yo soy como persona entonces he cambiado, soy una persona diferente pero sigo teniendo dentro lo que soy y ya está entonces, sí, claro que queda y queda mucho de lo mío del parque. Wow, Bruces pues... nada, o sea yo ya la conocía de Spotify me gustaba mucho lo que hacía y cuando hice la canción la canción la tenía yo hecha ya de hecho la canción tiene como una segunda estrofa que era mía pero cuando me propusieron la oportunidad de trabajar con ella y de pasarle la canción yo como que al principio dije hostia, seguro que esta chica va a querer trabajar conmigo porque no sé, ella en México tiene un muy buen nombre y es la hostia y resulta que sí, accedió todos contentos y se tiró un cacho que a mi parecer es mejor que el que tenía yo en la segunda estrofa así que mejor, todos salimos ganando por esa parte así que a ver si algún día voy a México o viene ella a España a cantar nada, es una canción muy... yo opino que es la canción menos Walls del disco y más Leo Ricci pero no lo digo a mala sino porque yo cuando él vino al estudio yo llevaba queriendo juntarme con él mucho tiempo lo conocí en una gira de los 40 precisamente y ahí fue cuando nos hicimos muy 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 amigos y yo quería juntarme con él tenía ganas de juntarme con él y cuando llegué al estudio yo quería como aprender de él en cierta medida porque me parece un capo me parece un máquina, vaya y nada, la canción pues es una canción de las pocas que empiezan con guitarra acústica un rollo así como más no sé, no sé cómo explicarlo pero unos acordes a lo mejor no tan comunes dentro del pop español a mí me gusta mucho la canción la verdad y gracias desde aquí a Leo Ricci por sumarse bueno, por hacerla juntos esta sí que la hicimos juntos los dos a ver, a mí me sigue pareciendo un poco surrolista porque yo a Costa lo conozco desde que era así desde que entré yo a rapear y nada, si te hice la canción también de hecho, desde aquí le mando un besito a Chavivo que me echó una mano con una frase de mi estrofa y nada y cuando hice la canción pues Costa y yo compartimos manager y se me ofreció también la posibilidad de que entrase Costa y cuando se lo propuse me encantó que al día siguiente ya tenía el cacho me lo mandó con el móvil así sonaba horrible, él mismo lo sabía pero ya se podía apreciar el aura ¿sabes? el aura de decir joder esto va a molar y nada, yo estoy muy contento de tener a semejante punky en mi disco la verdad él es el productor pero creo que es una canción en la que bueno, él como productor tiene su proyecto en Spotify y creo que es una canción en la que tiene muchísima importancia la producción en todas la tiene no se me enfade Pablo pero esta canción es una canción que está dividida entre la estrofa y luego un riff de guitarra súper marcado luego como una parte instrumental entonces yo también quería como darle ese este al productor y no sé a mí me parece el mejor productor de Argentina no quería hacer yo la sesión me daba pereza irme a Barcelona a hacer la sesión y de repente llegué y fluyó todo al momento no venía ni con una idea de casa ni nada y no me arrepiento absolutamente de nada porque fue increíble la verdad no, sí, fueron ellos y yo me quedé un poco de piedra la verdad son grandes, grandes amigos todos la verdad y a mí me parece surrealista de hecho yo llegué al estudio tanto llegamos Jens y yo juntos y Enol ya estaba ahí creo, sí y y yo quería cantar el el o sea, yo quería cantar la estrofa original pero ellos mismos los despistados dijeron oye, mira, queremos que hagáis vosotros una estrofa tal entonces la compusimos ahí los tres, nuestras estrofas y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien el día del lanzamiento lo pasamos muy bien sí, sí y a mí este tipo de cosas dan un poquillo de cosilla sacarlas porque al final no deja de ser una canción mítica que puedes destrozar con una facilidad increíble ¿sabes? entonces yo creo que que está bien ejecutada que está bien que respeta la canción original que es lo que en mi opinión es lo más importante y que suena fresca que es importante también bueno, pues me vi la final anoche o sea, bueno, no sé me vi la final y y nada he estado viendo final la de la semana pasada también la vi sí que es verdad que las primeras 6 galas 7 galas no las vi pero bueno de hecho ayer cuando salieron todos los concursos artes no conocía a la mitad pero los nuevos o sea, los finalistas y los rollos finalistas y Bea y el de antes también y Álvaro Mayo sí los ubico ganó la que quería o sea, la que para mí era la mejor pero bueno, de hecho para mí no me parece que su actuación en la final sea la mejor que tiene pero es como una actuación de dices vale, voy a ir chill porque sé que voy a ganar encima creo que ganó con un porcentaje de la hostia pues imagínate ay, es muy guay la verdad que le gusta el rock y sobre todo que bueno yo no sé o sea yo te digo no vi las primeras actuaciones pero por lo que tengo entendido al principio hacía unas canciones que no eran tan rock pues que mola que tengas como esa iniciativa de decir joder, quiero cantar rock sabiendo que a lo mejor si te cantas otro tema pues puedes calar más en el público y puedes hacer una actuación yo qué sé no sé no tengo es que yo soy un paleto en verdad pero pero sí me parece muy guay yo no sé si la chavala me conocerá o tendrá la más mínima idea de quién soy yo pero siempre es bienvenida a una rock and roll a la industria la verdad así que espero que ahora que ha salido a la academia saque su música ahí bien rockerilla nada yo cuando hizo las ventas hace un año me emocioné lloré un poco así que claro pero en el wifi a lo mejor derramo el agua padre sabes ahí ya está pero bueno ya veremos no soy un obsesionado de la venta de entradas eso sí que le pregunto a mi manager cada dos por tres oye cómo va esta fecha cómo va tal sabes pero los streams evidentemente cuantos más streams tengan mejor pero de hecho he sacado este disco lo he sacado con concretamente 300.000 oyentes mensuales menos que cuando saqué los niños del parque y vendo literalmente dos o tres veces más entradas que en aquel momento que no es ningún fronteo ni nada si es que están los datos ahí entonces creo que los streaming a pesar de que estén muy bien nos engañan un poco tanto al artista como al oyente de sabes no sé yo lo veo así ya te digo cuanto más gente me escucho mejor pero no tengo ni el spotify por artista porque no me es que me agobia nada vamos a hacer un montón de festis en verano yo creo y luego pues es que sabes que pasa que no me gusta hacer salas en abril mayo porque es como tío con el día que hace encima yo que soy de Murcia que en abril hace un tiempo espectacular me gusta no me gusta meterme en una sala pero yo creo que después de verano cuando tal sí que haremos una gira de salas pero tampoco te quiero te digo creo porque estas cosas conforme salen se caen entonces no sé sabes que pasa que como creo que ahora está todo tan diversificado y todo tan globalizado que que todo el mundo puede hacer todo y no hay un género en concreto porque que hago yo yo hago rock si un rockero me escuchase dirían no haces rock sabes y para una está todo muy fusionado entonces tampoco creo que hay una corriente como tal de de pop urbano yo creo que la música urbana a pesar de que hay gente que dice que va para abajo yo creo que no eh y creo que bueno que al final pues si toda hora tendencias a lo mejor el usar ciertas percusiones ciertos ritmos pues cae sube tal pero es que como ahora está todo tan diversificado no puedes decir no es que el rock va para abajo el rock va para arriba no lo sé no sabría decirte yo creo que hay artistas que van para abajo y artistas que van para arriba y eso es un ciclo sabes yo el año que viene puede estar aquí que el siguiente puede estar ahí no sé bien me mola si 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 aparte me mola cuando la canto en las entrevistas a cappella y el otro le hace los coritos en plan zorra que vibra ahora así de como está gracioso sabes no sé yo siempre a mi me si que es verdad que había un par de colegas como noan y al macgor que estaban ahí metidos en el videofest y me hubiese gustado que ganasen pero gane quien gane vamos a piñón con la propuesta tío cien por cien lo dudo bastante pero porque me parece un trabajo bastante tedioso como para que yo me ponga a hacerlo pero vamos que si un día yo que se veo que tal puede ser pero de momento lo veo difícil sí pero es que antes tú sacabas un disco y te podías tirar girando los dos años y ahora es como yo sé que mis fans me van a pedir en mayo música nueva sabes entonces es una mierda pero es lo que toca sí aparte que es tan fácil que te reproduzcan como que te dejen de reproducir en plan tiki y ya está suscríbete y entérate de todo a